Vino un rato para estar con ellos, acompañarlos y aprovechar también para encontrarnos y ver cómo se están dando algunas situaciones y yo como intendente obviamente tomar conocimiento de que muchos trabajadores se siguen reclamando, siguen haciendo fuerza para que los escuchen y ahora contar también con mi apoyo, me entusiasmo para tratar de por lo menos tener una expectativa de búsqueda de solución que insisto no se vislumbra en lo inmediato y Dios quiera que el gobierno nacional entienda que el diálogo y que poder sentarse en una mesa para discutir el futuro de miles de trabajadores es más que necesario en este contexto que se está viviendo y puntualmente también nos concentramos en los festejos que vamos a tener por el aniversario de la comarca, de Viedma ahora 245 años, no se cumplen todos los días, entonces tenemos la idea de tratar que en este contexto Viedma no deje de celebrar su aniversario Patagones también, entonces tenemos ahí alguna idea de hacer algo en conjunto, un acto protocolar en Patagones y después una propuesta bastante innovadora, de un desfile más acotado y en un lugar de la ciudad donde quizás hace mucho tiempo que no se desfilaba y por otro lado también tener distintas propuestas artísticas, recreativas, deportivas y que distintas instituciones puedan hacer uso del espacio público estamos pensando en hacer peatonal varias calles de la ciudad, más que nada en la zona de Plaza San Martín, Plaza Alsina, La Manzana Histórica en líneas generales, digamos, de obra pública, obras que están inconclusas, obras que tienen un grado de avance importante que necesariamente tenemos que terminarla, el transporte, estamos sin servicio Viedma al Cóndor que es muy preocupante porque realmente ver el contexto que teníamos allá por 2019 y ver que ahora es mucho más grave que esa situación donde no tenemos acompañamiento del gobierno nacional y tenemos que tratar entre municipio y la provincia, tratar de ir buscando alguna solución en el caso de Viedma al Cóndor hay una particularidad de que es una línea que está por fuera de la concesión municipal de todas las líneas urbanas, entonces tiene un comportamiento distinto no hay un contrato que nos permita posicionarnos frente a ese contrato y exigir también a la empresa así que es realmente muy dificultoso y estamos tratando de, lo más rápido posible, encontrar una solución seguramente durante el fin de semana y los primeros días de la semana que viene tendremos algunas reuniones con transportistas, con empresas que puedan empezar a acercar opiniones me han llegado muchos mensajes y lo celebro de distintas personas que quieren colaborar que quieren traer algunas alternativas de solución y bueno, yo estoy obligado a escuchar y tratar de que en esa escucha podamos construir juntos entre municipio y la comunidad una solución a un problema que realmente es muy grave Sobre el DBR tenemos entendido que va a haber un cambio de lugar se está llevando ya a cabo, se va a pasar al Girsu, ¿cuál es la información que tiene? ¿No pueden brindar sobre eso? Sí, bueno, en primer lugar, lamentablemente por situaciones vinculadas a vandalismo a robo del alambrado perimetral que pasó en tres oportunidades lo colocamos, lo robaron, lo volvimos a colocar, lo robaron y por tercera vez lo volvimos a colocar y lo volvieron a robar más una vandalización y quema de la casilla de seguridad y un permanente robo de infraestructura nos permite a nosotros decir que no podemos seguir sosteniéndolo, nos parece que en ese lugar digo porque el costo que tenemos que llevar adelante es realmente muy complejo y la expectativa que tenemos es una relocalización estamos evaluando eso con obviamente mucho trabajo de concientización de difusión y de publicidad de lo que queremos hacer para concentrar todo en la planta de separación del Girsu que es en la calle 30